Top 3 de mejores misiones de este nuevo DLC que más dinero pagan en GTA V Online para todas las plataformas, solo y sin ayuda, y las podrás hacer toda la vez que te la gana en sesiones privadas Comenzamos con el vídeo Tienes que saber que para poder hacer estas misiones necesitas comprar un Avenger Así que si no lo tienes, vas a Warstock, entras en el Avenger y te saldrán diferentes opciones Hay una opción que se llama Terminal de Operaciones, el cual tendrás que pagar para poder acceder a estas misiones Si no, pues no vas a poder acceder a estas misiones Así que le das a comprar, sí que es verdad que va a ser un poco caro, 4 millones Yo si no lo tienes, esperaría a que estuviesen en descuento Porque seguramente en algún momento lo van a poner en descuento Pero si tú no quieres esperar, pues ya está, cómpralo, no te preocupes Si tienes un Cayo Perico, lo vas a poder hacer, ¿no? Con un Cayo Perico, recupera los 4 millones, ¿no? Pues ya está, pues... O con 2, o con 3, los que haga falta, ¿no? No tendrás problema en recuperar el dinero Así que, dicho esto, vamos a ello Las misiones son las de LSA Que son misiones de Los Ángeles de San Andreas Más o menos, así es como es la traducción Y para poder acceder a ellas, pues tienes dos opciones Puedes llamar a Charlie con el teléfono móvil Y solicitar una misión El cual te va a dar una misión aleatoria de las 3 que te voy a mencionar Y no vas a saber cuánto te va a pagar O puedes entrar en el terminal de operaciones Llamando al Avenger Y ahí vas a encontrar, una vez que entres Y te registres como seguro ser o club de moteros Pues vas a poder acceder a las 3 misiones Que es la opción de la derecha Donde pone Los Ángeles La de la izquierda son las misiones de historia Que esas ya hablaremos de ellas Ahora vamos a centrarnos en esto Vas a encontrar 3 misiones Las cuales van a tener un pago fijo Dependiendo del nivel que tengan Por ejemplo, profesional, especialista Y luego te van a dar una bonificación Si cumples unos objetivos Así que vamos a empezar con la primera misión La primera misión se llama Acción Rápida Que consiste en asaltar un portaaviones La verdad es que es una misión bastante sencilla Si quieres hacerlo lo más rápido posible Porque te veo que tienes muchas ganas de ir rápido Pues te recomiendo que lleves a la Avenger Al aeropuerto de Los Santos Ya que la misión va a empezar ahí Entonces si te pilla en la otra punta del mapa Pues vas a tener que ir al aeropuerto de Los Santos Deja la Avenger en el aeropuerto de Los Santos Y podrás hablar con uno Que te va a llevar directamente Al portaaviones La verdad es que la ambientación de esta misión Es muy chula Estamos en una tormenta Estamos yendo con un helicóptero Ahí en plan nos saltamos en paracaídas Para que no nos derriben el helicóptero Y nos infiltramos en el portaaviones Una vez que estemos dentro Pues es lo típico de siempre Matar a todo lo que encuentres a tu paso Y tendrás que cumplir pues los objetivos que te digas Si tú mantienes el botón derecho de la cruceta Pues vas a encontrar la bonificación que te va a dar La misión dependiendo de lo que te pidan Claro En esta ocasión me pidieron que pusiese Rastreadores en unos En unas mercancías O algo así creo que es Entonces pues Simplemente ponen los rastreadores Mientras vas matando enemigos Y ya está ¿Te pueden pedir otra cosa? Sí Yo vi una opción donde Pedía que tenías que destruir Un camión blindado O no sé qué Una cosa muy blindada Que está en el portaaviones No logré localizarla Así que no te puedo decir Dónde puede estar Seguramente esté En la parte de arriba del portaaviones Bueno pues Una vez que hayas puesto Los rastreadores Te dirá que ya has completado el objetivo Y ya simplemente tendrás que seguir Con la misión principal Que es Buscar un toreador Matamos a todos los enemigos Seguimos hacia adelante Nos abrimos paso con las puertas Que podemos romper los paneles De control Y ya cuando lleguemos a la sala Donde está el contenedor del toreador Pues simplemente Simplemente localizamos los contenedores Y nos pedirán que tenemos que buscar una tarjeta Por lo tanto Tendremos que subir a la torre de control Bastante sencillo Es matar enemigos Abrir unos pasos Llegar a la torre de control Robar la tarjeta Bajar E ir a los contenedores Abrimos los contenedores Hasta que encontremos el toreador Una vez que hayamos encontrado el toreador Pues simplemente tendremos que salir Y ya está Esto lo puedes hacer Tú solo O hasta 8 jugadores Porque puedes Hacerlo con el club de moteros Ya cada uno Se puede repartir Y recuerda que lo puedes hacer En sesiones privadas Y lo puedes repetir Toda vez que te la gana Y está para todas las plataformas Así que cuando ya tengas el toreador Pues simplemente Destruyes el generador este Para bajar los pivotes Y ya huyes Lo conviertes en submarino Y ya solo tienes que Entregar el vehículo En el punto amarillo Te perseguirán helicópteros Pero con los torpedos Y los misiles guiados Que tiene el toreador Pues no vas a tener problema En superar estas dificultades La verdad es que Pagarte te va a pagar Entre 48.000 y 67.000 dólares Dependiendo del nivel que tengas Eso va a ser fijo Y luego te va a dar una bonificación De 15.000 dólares Que esto te va a permitir Llegar hasta casi 82.000 dólares Está muy cerca De los asignatos por encargo 3.000 menos Pero estas son mucho más No sé Más entretenidas Me gustan mucho más Lo que pasa es que Bueno Los asignatos por encargo Pues siguen siendo Mucho mejores Pero estamos hablando De misiones de este DLC Así que que quede claro Que solo estamos enfocados En este DLC La siguiente misión Pues funciona exactamente Igual En esta ocasión Tendremos que Infiltrarnos En una base de Merryweather Y lanzar un bombardeo Muy divertido La verdad Y muy chulo La cinemática Que vamos a ver En esta misión En primer lugar Lo que tenemos que hacer Es localizar un contrabandista Matarlo Y robarle el teléfono móvil Una vez que ya lo tengamos Pues nos dirán Que tenemos que ir A la base De Merryweather Dependiendo del objetivo Que nos pidan Con la bonificación extra Pues tendremos que hacer Una cosa u otra A mi me han salido Dos bonificaciones diferentes Una La de infiltrarnos Con el traje de Merryweather El cual te van a dar Si lo completas Así que tendrás que ir A una minibase de Merryweather Y subirte a un Nysar Y coge la indumentaria Luego ya puedes ir En helicóptero Como te da la gana Yo suelo ir en Nysar Robo el Nysar Y ya está Matas a los que hay En la minibase Una vez que ya tengas eso Pues simplemente tendrás Que ir a la base grande Y infiltrarte Te va a decir el juego Que no te van a detectar Que los guardias No te van a detectar Pero que si te mantienes Mucho tiempo en el rango de visión Pues al final La acabarán detectándote Entonces tendrás que poner Unos rastreadores En unos suministros O algo Y cuando ya los tengas Pues llamarás al bombardero Para que lance las bombas La verdad es que La cinemática mola un montón Y se destruye todo Después de eso Te va a decir la misión Que van a venir Unos refuerzos De Merryweather Y tendrás que robar Un menacer Entonces Mantas a los enemigos Robas el menacer Y lo llevas al punto de entrega Fin La bonificación Creo que todas van a pagar 15.000 dólares Pero bueno Está bastante bien Y depende del pago base Que tengas Si tienes 48.000 57.000 55.000 60.000 Etcétera Pero está bastante bien Es dinámica Y como ya digo Pues es fácil de hacer Y no tienes que esperar Tanto tiempo Ni tres horas Para hacer una misión de esta Ya que cuando terminas Esta misión Tiene un tiempo de espera Pero las otras dos Están disponibles Para que las puedas hacer Y la tercera y última misión Consiste en infiltrarnos En unas instalaciones De la IAA O también En nuestras propias Instalaciones Que utilizan De entorno Lo que tendremos que hacer Es ir a un punto Donde tendremos que robar Un pen Así que tendremos Que utilizar un cargo Bob Para coger el pen Y llevarlo al punto Que nos dicen Una vez que hayamos Puesto el pen Ya solo tendremos Que entrar En las instalaciones Dentro de las instalaciones Tenemos que cortar La luz Entonces Pues nos van a cortar La luz Y tendremos que ir Con un casco De visión nocturna Que obtendremos Al principio De la misión Donde tendremos que ir A robar un traje Pues ya está Ahí es abrirse paso Tenemos que ir a la zona De guerra A la sala de guerra Y sabemos donde está En el piso de abajo Por lo tanto Una vez que lleguemos aquí Tenemos que robarnos Unos discos duros Y llevárnoslos Al punto de entrega Las La bonificación Que nos piden aquí Es que Destruyamos El generador de electricidad Para que no vuelva La electricidad Y por lo tanto Así tener Todo el rato Oscuridad Si cumples esa bonificación Pues te darán 15.000 dólares extra Seguramente Haya otra bonificación Pero no me ha salido El generador No sé donde está Pero según Este cerca Te va a marcar En el minimapa El triangulito Con un rayo Donde te va a decir Que está el generador Ahí Simplemente tendrás Que destruirlo Y ya está Una vez que complete la misión Pues ya sabes Dependerá del pago Que tengas Si tienes 48.000 55.000 60.000 Etcétera Más los 15.000 Si cumples La bonificación O no Estas son las tres misiones Más importantes De TLC Porque Las otras Es que Son muy complicadas Te recuerdo Que estas tres misiones Te dan 30 minutos Para hacerlas Que no están En bonificación Así que este es El pago real Que te van a dar No tiene ni por dos Ni por tres Por lo tanto Este vídeo Te va a servir Para siempre Hasta que Bueno Rockstar le dé Por quitar algo O yo que sé O modificar el pago Mientras tanto Esto es lo que te va a pagar Y está bastante bien No vas a recuperar La inversión Del Avenger Pero para pasártelo bien Un rato Con tus amigos Y tú solo Pues oye Pues está chulo La verdad Muy buenas misiones Me han gustado más Que las propias misiones De historia De la Avenger Y con esto Yo me despido Para vosotros jugadores Adiós Que las propias misiones Que las propias misiones